Cumplimiento ambiental Con este principio se busca el cumplimiento de las normativas ambientales en cada unidad productora de ULE natural, en estudios de impacto ambiental, licencias ambientales, medidas de mitigación, cumplimiento de la guía ambiental de ULE y de aguas residuales. En Guatemala, este proceso se encuentra regulado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es la autoridad que rige la calificación de las empresas para la emisión de licencias ambientales y la evaluación de estudios técnicos de aguas residuales en el caso de las empresas que generan descargas.